Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Hola soy Noanji y estamos aquí en Roblox Concretamente ahora mismo en mi perfil Para recordaros que nos podéis seguir a Vitroner y a mi Siempre os lo decimos Porque a veces nos decís Oye agregarnos de amigo en Roblox Ya sabéis que Roblox solo deja hasta 200 personas Vamos agregando a gente Pero si nos seguís en los perfiles Podréis entrar a jugar con nosotros Cuando tenemos la privacidad abierta Aquí también está el perfil de Vitroner Y vale pues esto ya lo tendríamos Entonces tengo una muy buena noticia Este va a ser un vídeo corto Porque es solo para anunciaros Y para que estéis super contentos De lo que se viene Y es que hace nada Hace unos minutos Roblox en su Twitter A ver espera espera que me voy para allá Un momento Aquí está Roblox en su Twitter Ha hecho un anuncio Que todos estábamos esperando La confirmación de A ver que bajo que bajo que bajo Chan 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 Se viene se viene Si no vamos Ahí está ahí está Los Bloxy Hours Ya los tenemos aquí Mucha gente decía que si se habían cancelado Que si al final no iban a salir Pero los tenemos aquí Los Bloxy Hours confirmados por Roblox Y nada Era una noticia que quería daros Pero es que además La gente está empezando a decir Que es muy probable Que durante el evento De los Bloxy Se anuncie y se muestre El trailer Cuidado El trailer De Leg Han 2020 Así que bueno Yo creo que son dos muy buenas noticias Aún no tengo premios O cosas que vayan a salir gratis O leaks de estos Que poder mostraros Pero me parecía suficiente buena noticia Para decirosla Y para que estéis contentos Como nosotros Y nada más Si os ha gustado el vídeo Darme un poderoso like De esos que me gustan a mí Suscribiros para no perderos nada En nuestro canal Y nos vemos a la próxima Hasta luego